¡Yep! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros estamos cansados. Yo personalmente estoy súper orgullosa de Valentí. A estas alturas ya sabéis que no acabamos donde nos hubiera gustado terminar esta prueba de a Lisboa o revienta, pero me siento más orgullosa que nunca de mi hermano. Y estoy más feliz que nunca de haber hecho lo posible para llegar a estar con él, para darle la sorpresa que en principio ya habéis visto en el vídeo anterior que estuve preparando, porque creo que justamente llegué cuando tenía que llegar, en el momento más importante. Tengo por experiencia y sé, porque a mí me pasó en Ultratrail de Monsán, que lo más difícil que hay en esta vida no es terminar una carrera, sino saber cuándo hay que retirarse. Y Valentí tuvo la fortaleza de tomar esa decisión en un momento dado donde todo estaba en contra, donde era muy complicado y donde luchó, luchó, luchó por llegar. Luchó contra el frío de la noche, luchó contra el calor intempestivo durante el día, luchó contra el sueño, luchó contra el reloj, se dejó la piel, lo dio todo, pero no pudo ser. Y en este momento creo que realmente esto es lo que le hace grande. Es mucho más grande que antes que empezar esta prueba y es mucho más grande que si la hubiera terminado. Pensaréis que esto es amor de hermana, pues sí, también es amor de hermana, pero realmente hablo de valores, de lucha y os tengo que decir que me siento súper orgullosa de tener a un hermano como Valentí. No por las carreras que gana, no porque es popular, sino porque es una persona realmente auténtica que lucha hasta el final por lo que cree. Creo que vale la pena que veáis el resto del vídeo que estuve preparando para darle la sorpresa a Valentí. En el vídeo anterior visteis hasta que llegué a Cáceres y ahora vais a poder ver cómo nos reencontramos en Alcántara. Espero que os guste y como os digo, no puedo estar más orgullosa y más feliz de haberme reencontrado con mi hermano y haber hecho este viaje para estar con él y poder apoyarlo en lo bueno y en lo no tan bueno. Ya estoy lista y preparada y ahora toca pedir ayuda. Toca pedir ayuda a Borja, ahora lo que voy a hacer va a ser llamarle. Yo sé que ellos ahora están a 30 minutos de aquí de Cáceres. Valentí tendría que pasar por el avitallamiento en el que están ahora, sobre las 12 y media, para tener esta media horita para dormir, porque la hora de corte es a la una. Así que la idea es que cuando Valentí haya pasado por la zona de avitallamiento, Borja y Odía vengan a buscarme. Entonces le voy a llamar ahora y le voy a explicar la historia que yo creo que va a flipar en colores, va a decir, ¿qué hace esta loca aquí? A ver si podéis oírlo bien. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Me estás escuchando bien? ¿Sí? Sí, vale. ¿Cómo estáis? Buah, petado. A ver. Tiene que llegar Valena a Cañaveral. ¿Sí? Y bueno, a ver, aquí había un poco más de margen y ahora podrán dormir media vida. Sí, ya lo he visto en el... Sí, ya lo he visto en el vídeo. A ver, te tengo que contar una cosa. ¿Dime? Estoy en Cáceres. ¿Cómo te haces? Sí, 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 he pillé... Bueno, es una película, sobre todo... ¿Cómo te haces aquí? Un momento, un momento. ¿No estás al lado de Ordei, no? No. Vale, vale, vale. Pues te cuento. ¿Cómo te haces aquí? Estoy en Cáceres aquí. Espérate, estoy a media hora de donde estáis vosotros. ¿En serio? En serio, en serio. Se me ha ido la olla, no podía estar más en casa. Entonces, te cuento... ¿Cóche o qué? ¿Cómo? ¿Cóche? ¿No ha quedado coche o qué? No, 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 una película, ya te lo contaré. A ver, te cuento muy rápido, ¿vale? Que no... Te cuento muy rápido que no tengo tiempo, ¿vale? Sí. Vale, tú estás a media hora de Cáceres. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, yo he calculado que si Valentí quiere dormir media hora y el corte es a la una y media, pues que supongo que llegara a las doce... Ay, a la una, perdón. Supongo que llegara a las doce y media y que sobre la una puedes quedar libre y recogerme aquí. No le digas nada a nadie, ¿vale? A Valen. Ni a Valen ni a nadie. A nadie, no lo sabe nadie más. No, no lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Vale. ¿Vale? Vale, vale. Vale, entonces, mi idea es que... Entonces, me envías una ubicación o algo que te voy a buscar, como si podamos a la siguiente etapa, ¿o qué? Sí, te envío una ubicación, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer es ir al siguiente avituallamiento, deshacer el track y ir en el punto donde Valentí se hostió, ¿vale? Sí, vale, vale, vale. Para darle una sorpresa. Ahora lo mire, que tengo que buscar el punto exacto, pero más o menos lo acuerdo. Vale, vete preparando. No le digas nada a Odeña a nadie, ¿eh? Oye, te dejo porque voy súper justa de tiempo y tú sí tienes que preparar todo este lío también. Y no te... Me envío una ubicación de dónde estarás y te voy a buscar. Vale, vale. Vale, ahora te la mando, ¿vale? Y yo me espero lo que haga falta, no te preocupes, ¿vale? Vale, vale. Venga. Hostia, le va a hacer muchas ilusiones. Todo está jodido, de coco. Y ahora necesita eso. Hostia, qué guay. Venga hasta ahora. Es que te oigo fatal, tío. Vale, vale. ¿Vale? Venga. Adiós. Buah. Borja lo ha flipado. Me está mandando guay diciendo, estás loca, tía. Pero le va a hacer cantidad de ilusión. Buah, tío. Qué ganas que tengo de verle. Por favor, Dios. Yo creo que le va a dar muchos, muchos ánimos. Pues nada, prepararlo todo y a buscar un punto donde Borja me pueda recoger y no le dé muchos problemas. ¡Ya estoy llegando! ¡Están aquí! A ver, que Odeña está durmiendo. ¡Qué flipi! ¡Qué pano! Tuve la cara de sopao. ¡Ey, qué tal! ¿Qué haces aquí? Pues nada, en el vídeo lo cuento. ¿Y el trabajo? ¡Me lo he llevado! ¡Me lo he llevado! ¡Mira, mira! ¡Mira todo lo que llevo! ¡Oh! Todo esto es trabajo. Pues ya hemos llegado aquí a Alcántara. Alcántara es el punto de hidratación anterior a que Valentí empiece la etapa donde se cayó. Voy a recibirle yo. El resto del equipo se va a esconder y espero que le haga mucha ilusión verme. Espero que le dé mucha inyección de fuerza porque está haciendo mucho calor durante el día, muchísimo. Y muchísimo frío por la noche, sin dormir, con todos los kilómetros que lleva encima, esto está siendo muy, muy, muy duro. Espero poder ayudarle. ¡Venga, Valen! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Y arribeu! ¡Venga, venga, Valen! ¡Venga, venga, Valen, tío! ¡Que ya arribeu! ¡Qué gran, tío! ¡Qué gran! ¡Hostia, tío! ¡Vamos, campeones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡1, 4, 7, 5, 1, 2, 9! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Grand! ¡Eh, tío, que he vingut! ¡He vingut! ¡A buscarte! ¡Has de aquí, tío! ¡He vingut a buscarte! ¡Nos he arribado! ¡Un rato! ¡Te volías parar aquí expresamente! ¡Ay, San Sanito! ¡Ay!